Hablando, hemos hablado de todo esto porque siendo que este es el primer encuentro, me parecía interesante hacer un poco el punto sobre la situación actual. Pero, como es un poco el título, el logo de este espacio, o sea, Events and Finance, impacto de los eventos, hablamos de los eventos que pueden pasar en los próximos meses. Tú citabas a uno de estos, por ejemplo, que es la elección alemana, pero también están las elecciones franceses y los holandeses, y probablemente, si no al final del año, al inicio del año que viene, las italianas también. Entonces, ¿cómo esto puede empatar sobre una Europa que ha sufrido, en el fondo, el Brexit, porque no ha sido una decisión europea, pero al mismo tiempo está en la búsqueda necesaria, según mi opinión, de una unión más fuerte, pero con una situación política electoral donde el populismo, algunas, decimos, parte política, no está, en cualquier manera, ayudando eso, sino que está paralizando algunas decisiones a la espera del resultado electoral. Sí, realmente es una pena, porque ahora que Estados Unidos se aleja o se separa de la escena del comercio internacional, hubiera sido un buen momento para que Europa tomara el liderazgo, pero como bien dices, este año, sobre todo a nivel de... Tienes también citas de bancos centrales muy importantes, pero es muy importante las elecciones en marzo, luego vienen las elecciones en Francia, luego vienen las elecciones en Alemania en septiembre... Entonces, claro, sobre todo con... Si algo hemos aprendido el año pasado es que las encuestas no siempre te permiten prever el resultado, con lo cual te genera aún más incertidumbre. Entonces, las elecciones en Holanda, bueno, es una... O sea, en principio, no parece posible que vaya a gobernar un país, o perdón, un partido anti-europeo, por así decirlo, pero bueno, tenemos la siguiente cita, que son las elecciones en Francia, donde, bueno, las encuestas, pues según los días, te dan los resultados u otros, y eso es lo que te genera muchísima incertidumbre, en el decir, es que no sabes qué va a pasar, no sabes si estas encuestas son fiables o nos va a pasar como el Brexit, como con Donald Trump. Entonces, eso es lo que está haciendo que los mercados europeos, como la renta variable europea, esté tan pesada este año, ¿no? La situación macro es muy positiva, los resultados empresariales están siendo buenos... Porque esto es increíble, ¿no? Tienes una política monetaria que te apoya, y la bolsa no termina de tirar, y claro, lo que ocurre es que tienes una incertidumbre, es que no te atreves tampoco a apostar, bueno, pues venga, Europa sigue adelante y lo va a hacer de forma muy positiva, o vamos a tener algún otro tropiezo, ¿no? De otra parte, también lo que es la renta fica, si el tipo de interés sigue muy bajo, tampoco es muy remunerativa, ¿no? No, sobre todo que al final tiene mucho más peligro al alza, o riesgo, mejor dicho, riesgo al alza que a la baja, ¿por qué? Porque estamos en un contexto en donde el precio del petróleo se ha recuperado, o te has recorrido al alza, o ya te ha recuperado. Estás viendo las inflaciones, estamos hablando de una inflación en España del 3%, cuando hace dos años no acabé de esperarlo, estamos hablando de una... incluso la propia eurozona está prácticamente en el 2%, en Estados Unidos ya lo hemos hablado, en torno al 2,5%, general, en todos los países, en todas las economías, se está viendo un repunte de precios. ¿Qué ocurre? En la curva de tipos de interés, tienes la parte corta, es decir, hasta el 12 meses, los tipos de interés a 12 meses, que eso te refleja expectativas de bancos centrales, ¿no? O sea, el tipo, el BTC te va a subir, sube el euro a 12 meses, que todos tenemos la hipoteca, etc. Pero, ¿qué pasa? Aquí tienes la parte larga. La parte larga te mide expectativas de inflación, ¿no? A 10 años. Entonces, si empezamos a ver repuntes de inflación, la parte larga, esa rentabilidad a 10 años te va a repuntar. Claro. Luego, si tú tienes... O sea, ahora te da poco, pero es que si te metes ahora en deuda, al final va a valer menos. Yo creo que es algo que la gente no tiene mucho en concepto, ¿no? Un bono del gobierno, un bono a 10 años, salvo que lo mantengas hasta que venza y vayas cobrando sus cupones, en el mercado que se comporta prácticamente como una acción. Es decir, tú te compras un bono que vamos a suponer que cuesta 100, con una rentabilidad que te da, vamos a ser muy optimistas, el 2, ¿vale? Y empiezan a subir los tipos de interés. Entonces, ese bono, un bono similar, ¿vale? Que a 10 años, esa rentabilidad te va a ofrecer un 3%. Pero eso que supone que tu bono, claro, que da un 2, baja de precio. Porque tienes otro que te da un 3. Claro. Entonces, claro... O sea, es competitivo. Exactamente. Encima tú te has metido en renta fija, entonces o lo mantienes a vencimiento ahí los 10, 5 años o 12 meses que la letra del tesoro, o estás perdiendo dinero. Con lo cual, encima, la opción para nosotros de invertir en renta fija, o en deuda pública, no nos parece atractiva. Porque, me insisto, tienes más riesgo de perder que de ganar. Que de ganar. ¿Existe una composición que a ti te parece, por ejemplo, en esta situación, la posición de cartera, la más prudente, decimos, o adecuada, a la situación complica, ¿no? Que hemos descrito en el fondo, ¿no? Depende muchísimo del perfil del cliente. Nosotros, de hecho, tenemos cuatro tipos de cartera diferente, que va... La que es el monetario puro, porque es un perfil muy, muy conservador. Entonces, según va aceptando cierta parte de renta variable, pues se va hasta la más dinámica, que es todo renta variable emergente, etc. Entonces, vamos a ponernos en el perfil medio, que es la cartera de crecimiento. Es decir, tú aceptas tener renta variable en tu cartera, de manera que llegas a ser más que la renta fija, ¿no? O sea, tienes un grado de aceptación del riesgo medio-alto, ¿vale? Y sabes lo que es una acción, un fondo de inversión, etc. Partiendo de esa base, nosotros lo que tenemos es una sobreponderación de renta variable. Creemos, y de hecho lo está haciendo, la renta variable te lo va a hacer mejor este año que la renta fija. Ojo, ¿solo renta variable? No. Siempre una cartera diversificada. Siempre. Entonces, tenemos una parte de renta variable, tenemos una parte que es de deuda pública, y también tenemos deuda privada, ¿vale? Porque la renta fija privada, digamos que se tiene la... es un mix entre renta variable y renta fija. Sábelas de los bonos empresariales. Sí, de los bonos telefónicos, por ejemplo. Empresariales. Entonces, si la acción lo hace muy bien, esa parte, una parte le va a tirar. Claro. Si la deuda lo hace muy mal, le va a tirar. Pero si la deuda mal, la renta variable en principio te lo tiene que hacer bien. Entonces, bueno. Entonces, es meter los tres conceptos en tu cartera. Siempre, nosotros siempre aconsejamos a través de fondos de inversión, porque al final, pues es gente que... o son especialistas que están todo el día controlando, tienen una información mucho más elevada que la que podemos tener nosotros del día a día. Y además, pues, hacen análisis muy profundos de las compañías que quieren invertir, de los contextos, etc. Entonces, nosotros, ¿cuál sería nuestra cartera? Pues, fondos de inversión diversificados en gran parte, en renta variable, para nosotros la mayoría. ¿En dónde? En Eurozona. Porque creemos que una vez vayan diluyendo estas incertidumbres que hablábamos, pues, te lo va a hacer bien, porque la situación macro acompaña. Pero también tiene una parte de Estados Unidos, ¿vale? O sea... Sí, que seguramente la economía irá bien, al menos en la primera parte del mandato de la presidencia, luego veremos, ¿no? Sí, pero, entonces, una parte de renta variable sobreponderante y luego la otra parte de renta fija, donde ya, pues, te puedes poner, o no mil fondos, pero un fondo quizá flexible, con lo cual el gestor decide a la deuda pública, a la renta o deuda privada, buenos empresariales, como decías, y ese sería para nosotros el mejor perfil. Muy bien, Estefania, yo te agradezco muchísimo esta charla. Has explicado muy bien cuál es el... dónde estamos y cuáles son las citas y los eventos que puedan, en cualquier manera, condicionar también los próximos meses. También, no aconsejado, pero dado una idea, ¿no?, de, en esta situación, de cómo es mejor equilibrar la inversión y, por lo tanto, yo creo que hemos cumplido con los objetivos que tenía este espacio. Por lo tanto, muchísimas gracias. Por invitarme, esta oportunidad. Ha sido un placer, encantado, encantado.